Lo que pasa con nuestros niños y con nuestros adultos mayores no es cualquier cosa en nuestro país. Y es con todos. Lo que pasa es que los más sensibles, los más vulnerables son niños y adultos mayores. Adultos mayores que, por cierto, el gobierno se llena la boca diciendo que les da una beca. Como si fuera un regalo. Que les da una beca, que les da una pensión, que les da una jubilación. Pero ¿cómo los maltrata para que hagan efectiva esa pensión en las puertas de los bancos? O sea, los que peores tratan a los abuelos son Banco del Tesoro, Banco del Centenario y el Venezuela. Bueno, pero es hombres y mujeres que han largado el forro por este país. Y que pareciera que lo que quieren dar es una lágrima. Pero bueno, el tema de la situación país que estamos viviendo es una situación sumamente dramática. Dramática y nada, nada en el horizonte dice que va a mejorar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Va a desmejorar la situación. Nuestra calidad de vida se está viendo cada vez más y más afectada. ¿Cuál? ¿Cuál calidad de vida? Bueno, la que en un momento tuvimos. La que en un momento tuvimos y que cada vez se va perdiendo. Y ese es un tema que queremos tocar. El tema de la calidad de vida que se ha perdido en este país. Mira, cuando tú notas que tienes problemas para algo tan elemental como... ¿Te acuerdas cuando antes le decían los padres? Mira, vamos a ir al supermercado, vamos a hacer la compra. Ay, y echamos broma. Sí, nos mandamos el carrito. Para algo tan elemental como eso tienes problemas, ya tú te das cuenta de que en verdad estamos presenciando una situación de que la calidad de vida se ha perdido. Tienes problemas para ir a un banco, a veces tienes problemas con lo de la gasolina, tienes problemas con el agua, tienes problemas con la electricidad. Tú llegas a tu casa después de trabajar y resulta que te toca el racionamiento, te estás durmiendo y a la media noche te quitan la luz, no te dan explicaciones, tú llamas a Corpolegio y nunca te responden. No, Corpolegio que te responde, dígame el número del poste, de su cuenta, de su contrato. O sea, a la conclusión que yo llego es que ha sido política de Estado el hacernos la vida miserable para que nosotros sigamos dependiendo de un gobierno, digamos, por control. Diste el esclavo, porque yo hace poco estaba hablando, ¿sabes que yo soy sobrino de mi tío, 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 de mi tío. Un saludo muy especial para él. Tío, estábamos hablando hace poco de la... a veces conversábamos, ¿no? Es un conocedor de la parte política. Y él hablaba, me decía, de lo de la parte de Cuba, ¿no? Cómo expresó el nacimiento de la Revolución Cubana. Y cómo mantenían ocupados a los cubanos en quién sabe cantidad de cosas, en situaciones. Y acá a ratos, no, qué simulacro de invasión de los gringos. Entonces, les daban unos palos de madera. Lo mismo que hacen aquí en la escuela. Lo mismo, exactamente igual. O sea, nosotros somos lamentablemente una copia de carbón del sistema ese que tienen aplicado en Cuba. Hace 50 años. Y el gran problema que tenemos es que la oposición o quienes adversan al gobierno no han entendido que están detrás de estos tipos que están reventando personas que tienen 50 años mandando en un país. O sea, saben de control social, de manejo, de masa, de comportamiento. Lo saben muy bien. Hemos llegado a un nivel también de... Pero saben algo tan sencillo como que poner un tuit para que nosotros mismos nos autofragilemos a punta ese tuit. Pero es decir, a lo que iba tenía que ver con un tema que Mónaga sacó esta semana en caiga quien caiga. El tema de que en este país se llevaron más de... 20 mil millones de dólares. ¿Cuántas toneladas de oro? Bueno, pudieron... Hasta ahora lo que han podido comprobar... Dos puntos ya. Dos puntos y media toneladas. Pero no pasa nada en este país. No, no, no. ¿Tú no sabes el cuento de lo que está pasando en Bolívar? En Bolívar, ahí hay unas mafias que están divididas por pranes y todos saben quiénes son, quién es el que manda ahí con nombre y apellido. Lo que pasa es que lo dicen, pero no sé qué tomo, nadie se lo atreve a denunciar porque te meten una bolsa negra a la parte de abajo, a la parte de arriba, un nudo en medio y te dieron un monte. Lenín, cuando pasaron la mejor vida al Picure y después al Conejo, allá en Margarita, primero lo sacaron de la zona y se lo dieron para Margarita y simplemente lo que estaban haciendo era un reacomodo en el control territorial de las mafias en esa superficie. Es que los pranes son como quien dice, el brazo ejecutor, pero los dueños del negocio, ¿quiénes son? Sí, 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 pero la ministra de Asuntos Penitenciarios, a voz populi se sabe que ella negoció la paz de los sepulcros, bueno, casi de los sepulcros, bueno, casi de los sepulcros, con los pranes y a cambio le dio el control territorial de zona en todo el país. Pero encima de los pranes hay militares, hay gobernantes. Pero Oscar, no debíamos del tema de la calidad de vida. ¿Por qué crees que yo, este, le quitaron la gobernadora, esa gobernadora y esa gobernadora se la quitaron? Claro, la verdad, que Polonejo venía ahí. El tema de la calidad de vida. El tema de la vida, porque yo observo, por ejemplo, en Chile había dictadura, pero había calidad de vida. Y de 11 mil muertos, yo no estoy diciendo que, no estoy justificando, desaparecidos, perdón, 11 mil desaparecidos más 17, bueno, no estoy justificando. En total son 17 mil. Sí, pero había, pero el chileno por lo menos tenía calidad de vida progresó. El problema es que en Venezuela es todo lo contrario. Nosotros todos tenemos calidad de vida. De hecho, el consumo per cápita, el consumo de carne per cápita anual es de 25 kilos. O sea, una persona, por ejemplo, tú, cualquiera, cualquiera, se puede comer al año 25 kilos de carne en un país estándar, normal. Nosotros, creo que si a duras penas llevamos a los 5 kilos, en la actualidad, no estamos consumiendo proteínas. Los venezolanos no están consumiendo proteínas, solo carbohidratos. Harinas, arroz. La proteína que más come es el huevo, la que le ve todo el huevo y el chacón se apuntó esta semana en el sur. Por eso se le caen menos perros y gatos en la calle, le digo yo. Sí, yo he ido a zonas, yo he ido a zonas, Ángel, donde hay personas que salen a cazar y buscan iguana, principalmente porque las iguanas tienen más palomas, pero me llama mucho la atención porque yo entrevisté a una familia copeta y el tipo cazó a su iguana, una iguana joveno, y empezó a cortarla y después, cuando empezó, después que la despellejó, le decía, no, pues ya estoy haciendo el pollo. El tipo se inventa y estaba, le decía, no, pues el pollo, porque dejó de ser iguana por ese momento. Yo me imagino que hacía. El agua es delicioso. Pero las palomas, me dicen que las palomas caseras les están dando clavos, los perros, los gatos, es más. En Caracas ha habido caso el colegente que acaban de agarrar el barlobén. Pero eso no fue por ningún culo. Pero no, pero perdón, pero lo que yo te quiero decir, que empiezan a haber casos como eso, el otro comente, o sea, entre un tipo que se come un perro cachorro, la demencia, porque esa falta de proteína te va ocasionando también. No, yo también pudiera decir, si come gente y no le pasa nada, porque yo tampoco no puedo. No, no, y es que también, eso tiene que ver con que los autoridadismos de izquierda son miserables. Sí. Te llevan a la ruina. La China. El hombre que más gente ha matado en el planeta ha sido más ocento. Ni siquiera Hitler. Y después Rusia. Y después Rusia, 80 millones de muertos en la revolución. Y a uno lo llamaron la revolución cultural. Y a otro la revolución de octubre. La revolución de octubre. Ahora, por ahí vemos nosotros, no sé, no, no. El ausentismo, ¿qué ves del ausentismo escolar? Ausentismo, ¿no? Y también abandono escolar, de excepción. O sea, no solamente el ausentismo. Hay personas que están sacando a sus chavos, los ponen a trabajar, o simplemente los sacan del país. Pero es que en los colegios privados hay un tema que hoy veníamos comentando. Los más que se están viendo también del país. Y sobre todo los mejores. Los mejores que tienen mayor calidad de enseñanza. Se están yendo más rápido. Quizás es que es un trabajo más rápido. Que están metiendo un poco a chavos que, no por desmeditarlos, no tienen la experiencia. Es el plan de este chamba juvenil. O sea, están desprofesionalizando las cosas. Los colegios privados que comenzaron algunos, por decirte unos números, en 250 en enero. Se pusieron en 500 en febrero. En millón y medio en marzo. Y en 3 millones y medio en abril. Y yo quiero decir... La mensualidad. Y lo quiero decir algo, a propositura de excepción. Que yo me llevé un... O sea, me golpeó a comienzos de esta semana. Lo siguiente. Los jóvenes encuentran más rentables rebuscarse en la calle. Y no formas una carrera en la educación o otra cosa. Pero algo que me pegó, una facultad que tú conoces muy bien. Yo fui por esta semana a la Facultad de Humanidades. Una facultad donde entre otras cosas que yo me acuerdo está comunicación social, educación. Y idioma moderno. Y la historia. 3, 4 gastos en los que había. Le han robado el alma a la universidad. Tanto a los profesores como a los estudiantes. Y yo creo que eso es otro de los graves daños que se le ha hecho. Le han robado el alma a todo el país. Ahora, ¿qué opciones? No quiero que nos vayamos sin decirle a la gente qué hacer. Mira, organizarse, participar, buscar... ¿El votar en las elecciones es una opción? Yo nunca he creído en dejar de votar. Pero es que es difícil con unas características, con un sistema electoral como el que se tiene. No, con condiciones así es sumamente complejo. O sea, ¿cómo participas tú en un nuevo fútbol con un árbitro? ¿Cómo votas si no puedes elegir? Exacto, exacto. Tú votas pero no eliges. Ese es el gran problema que hay en el país. Y ese es el tema de hagemonar. Ese es el gran problema. Y por eso es que se ha generado toda esta situación. ¿Y por qué la protesta no surge entonces? ¿Por qué la gente se llama las cosas y la gente no reacciona? Miedo, mucho miedo. Y primero el miedo. O sea, ellos fueron muy duros. Imagina la cantidad de personas presas que todavía muchas de ellas están en prisión por manifestar, por cerrar una calle, por... Un juez dio libertad a unos jóvenes que están presos en el Sevilla. El Sevilla no tiene recibido. Pero el capitán va a decir otra cosa. Estoy de acuerdo con lo que dice Lenín. La gente tiene que ponerse un pacto, pero liderazgo. Vos también, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate tú. Voy a poner un ejemplo sencillito, absurdo, pero tal. Los años anteriores, no este año. El día, el día del domingo de resurrección, los que nos quedaban aquí, Mariano, teníamos un problema. El problema es a cuál quema de juda iba. Porque estaban convocadas las quema de juda. Primero usted ya tenía una convocatoria, la Junta Popular tenía otra. Yo pregunté, yo pregunté el domingo de resurrección, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Era la quema de juda de BP, de Junta Popular. Y todavía estoy esperando una respuesta. Y el lunes, vi en la prensa regional, vi las quema de judas en Caracas, en Marquisimé, y tal. Pero de aquí, ni para eso como que... En la Candelaria quemaron un juda como de cuatro cabezas y le llegó la PNV y amenazaron a la Candelaria. Sí, por cierto, quiero, antes de retirarme, quiero dar sentido pésame a la familia del juez Ricardo Colmenal. Falleció ayer. Hicimos el curso junto para ingresar al Poder Judicial en 1999. Él ya estaba en el Poder Judicial. Yo nunca ingresé. Pero hicimos junto el curso cuando vino el nuevo Poder Judicial Penal. Un hombre muy preparado. Y de verdad que es una lamentable pérdida hacia su familia. Una gran persona. Una gran persona. Y si no tiene más nada que agregar... No, siempre hay que agregar que debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. Debemos seguir trabajando. Debemos seguir funcionando para tratar de cambiar la situación de este país. No decaiga. Siga adelante. Yo lo que quiero es agradecerle a Lenín que hayas aceptado compartir con nosotros. El sábado de mañana. Y a la familia que le has privado de estos minutos del sábado también. Por haber estado con nosotros. Vamos a invitarlos para el próximo sábado, pero ya como parte del padre en la ausencia de Francisco. Si puede venir el padre. Pero para tratar todos los temas. Lo arreglamos. Esta semana. Esta semana lo arreglamos. Y lo ponemos de acuerdo. Y yo quería decir que no me van a perdonar que yo no diga una de las cosas que está anunciada porque hay que dejarlo remarcado. A Omar Prieto se le ha vencido el plazo que ofreció para resolver el tema eléctrico. Y no solamente que no lo ha resuelto. Le dio un corrental. No solamente que no lo ha resuelto. Sino que va a peor. Como sabíamos todos que iba a ocurrir. Pero él ofreció y se comprometió. Y lo que quiero significar es que promete y no cumple. Y cada vez que habla le crecen los enanos. Porque dice una cosa y sale otra. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Pata del Colibrino. Volvemos a ver la semana pasada. La semana que es pasada, no. La semana que viene. Y ya te lo juro. Gracias a todos los que nos sintonizan. Y recuerden que nos pueden ver a través de la cuenta Periscope temporalmente. Arroba el librero. Nos pueden ver más tarde en YouTube. Y pueden escuchar la transmisión en el canal de Ángel Monagas. El Venezolano Radio. Y también en YouTube. Caiga quien caiga. Exactamente. Busca en el buscador Ángel Monagas en YouTube. Ahí te va a aparecer todas las opciones y todas las posibilidades. O en arroba el librero. Muchas gracias. Y nos vemos.